¡Suscríbete! Ni dado los recursos para afrontar las dificultades y peligros del oeste Fue mi hermana Julie quien hizo que me decidiera por sus muchas dudas sobre mi fortaleza Intentó asustarme con historias de vaqueros, traficantes de whisky y forajidos Pero eso solo alentó mi determinación para demostrarle a ella y a mis padres Que soy Elizabeth Thatcher, una mujer capaz, fuerte e independiente Puedo enfrentarme a cualquier obstáculo con valor, elegancia y dignidad